Todos estos van a la hora ¡Ay, ay, ay! La que se va a liar aquí La que se va a liar La que se va a liar ahí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ahora sí que hay problemas ¡Uf! ¡Uah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¿Vale, cuál? ¡No, eso es la la que se va a ser enake! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Gracias por ver el video.